Iglesia, ¿cómo estás? Gracias Diego, gracias. Gracias, perdónenme la desafí, nada. Pero creo que la idea era que podamos romper algo en el mundo espiritual. A veces no nos damos cuenta, pero la alabanza es la que hace la diferencia, la que rompe. A veces hay como algo en el cielo que impide que a veces el Señor se pueda glorificar con toda su majestad, con toda su plenitud. Y yo creo que en esta mañana Dios quiere hacer algo. Y le dice, amén, ¿estás conmigo ahí donde estás? Dios quiere hablarte en esta mañana y decir, amén. Dios ha venido y trajo en esta mañana, no solamente por algo especial del Día del Niño, sino también porque Él quiere hablarte a vos. Lo declaramos así. Y confesalo hoy con tu boca. Si Dios me quiere, hablar a mí en esta mañana. Esta mañana, el día martes, por ahí recibí un WhatsApp. Y el WhatsApp decía, Argentina es tiempo de levantarnos. Y decía, oración. Entonces yo dije, en un momento, la primera leía, dije, estaba mal escrita. Pero ahí nomás entendí. O sea, fue, no es que soy medio leo, sino que fue unos segunditos nomás que dice, uy, un error de imprenta. Pero digo, después no, ahí está encerrado. Y dice, oración. Y a veces, no nos damos cuenta, Iglesia, pero a veces escucho a la gente. Yo mismo me digo, Señor, vos por ahí a veces yo me estás demandando cosas y yo estoy hablando, estoy orando. Pero hay veces que Dios me llama a accionar. Hay veces que Dios me llama a moverme. Hay veces que Dios me llama a romper solamente con esa tranquilidad de quedarme quieto en mi casa. Y soy el medio de decir, Señor, desde aquí envíame una palabra. Señor, declaro que se abren puertas. Declaro que vos me bendecís. Declaro que mi hijo va a estar mejor. Pero a veces no tomamos acciones. Y tienen, nuestra oración tiene que estar presidida por nuestras acciones también. ¿Se entiende? Porque es algo que va de la mano. Posiblemente, no te voy a decir cuál va primero, pero creo que cada vez que nosotros debemos estar orando, también debemos estar accionando. Yo creo que es así. ¿Vos lo creés así? Yo lo creo que es así. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios. A veces, no nos damos cuenta, pero he escuchado muchas veces que tal vez me dicen, Pastor, puede orar usted por mí. Y está bien, yo puedo orar por vos, puedo tal vez bendecirte y declarar una palabra. Pero el deseo del corazón del Padre, que es el Papá, que es de todos, no solamente de un Pastor, de un Maestro, de un Evangelista, es escuchar a sus hijos. ¿Vos te recordás a todos los que son papás en este momento o a hermanos más grandes? Algunos no tuvieron hermanos, pero hay de todos un poco, ¿no es cierto? Pero aquellos que recordamos así las primeras palabras, y se acuerdan que estábamos viendo si decía primero mamá o decía papá. Aquellos que decían papá, mamá decían, ¿qué voy a decir primero, no? Y si decían mamá, nosotros le hablamos mal, decían papá, papá, papá. Entonces por ahí, yo le hacía eso. Me atraparon, me cacharon justo. Y recién nos diga mamá, 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 papá, papá. Entonces, ¿viste? Y nosotros estábamos ahí con ansia esperando que esas palabritas salieran. Y no importaba si se equivocaba. Jonathan durante años le decía, mira si caballo decía yo, yo, yo. Y para mí estaba Chocho cuando decía yo. Y él decía yo, yo, yo. Y cuando pasamos por ahí, a veces venimos con otro caballo. Y él decía yo. Entonces decía, bueno, por ahí. Bueno, después le entendí que era caballo. Pero en ese momento, a mí me alegraba el corazón. Entonces, imagínate cómo está tu papá, cuando tal vez en tu torpeza, en tu falta de saber mucho la palabra, de ser un teólogo, poder expresar y abrir tu corazón y decirle, papá, hoy necesito de vos. Papá, haz algo en mi vida. ¿Por qué? Son las simples palabras las que a veces tocan el corazón del padre. Son las palabras que a veces no están llenas de frases emotivas o de frases teólogas, sino de un corazón que realmente se humilla al Señor y dice, papá, necesito de vos. Alguno de ustedes esta mañana se levantó y dijo, Señor, hoy necesito de vos. Háblame. No quiero ir una vez más a tu casa y volver como vine y simplemente ir y tal vez que por el motivo de mis hijos, sino que también en mi corazón estaba y le decía, Señor, háblame en esta mañana. Tiene que haber un hambre en nosotros de realmente buscar que en oración el Señor esté ahí en relación con nosotros. ¿Cuántos entendemos que a veces, a veces un lema en nosotros que decimos, Señor, nosotros queremos tener una relación? Porque a veces cuando hablamos con otras personas que no son de nuestra fe y decimos la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros tenemos una relación con Jesús. Pero a veces en la práctica no es tan así. En la práctica a veces es un monólogo, en la práctica a veces nos cuesta poder expresarle a Dios. No nos cuesta ver una serie que tenga 10.000 capítulos, no nos cuesta ver una película, no nos cuesta escuchar música, no nos cuesta a veces buscar algo que nos guste en la computadora, pero a veces sí nos cuesta poder romper con barreras en la oración. ¿A alguno le ha pasado? A ver, algún mundano. Había dos mundanos, los otros no son dos mundanos. ¿Saben qué? Estaba recordando esta mañana el 11 de septiembre. ¿Se acuerdan qué pasó el 11 de septiembre del 2001? La calle de las torres gemelas. Bueno, en un momento hubo un pastor, no recordaba el nombre, lo estaba buscando esta mañana, y decía cómo era ese pastor, no me acordaba, pero un pastor levantó una palabra, una voz profética, dijo, 11 aliados de Al-Qaeda, musulmanes, como lo quieras, árabes, hicieron lo que otros no pudieron. Entonces muchos le preguntaban, ¿qué? Porque como que era una pregunta media, sino, ¿qué estás diciendo? Y él dijo, puso a una nación de rodillas. Entonces un atentado que aparentemente para muchos fue lo más terrible que sucedió en Estados Unidos, para otros, viéndolo de un punto de vista muy distinto, fue algo que motivó el corazón de las personas a volverse a Dios. Hoy Estados Unidos intenta volver a hacer, intenta volver a hacer lo que años atrás fue, es poniendo a Dios primeramente en primer lugar en todas las cosas. Si no lo sabías por ahí, muchos por ahí critican a Donald Trump, muchos critican a su presidencia, pero hay otras personas que ven como que es una persona que también ha vuelto a poner a Dios en muchos lugares en la nación. Y creo que tenemos que buscar que en este tiempo, Iglesia, Dios ponga en este lugar, en la Argentina, personas que gobiernen con temor de Dios, personas que gobiernen de alguna manera aconsejados por personas que también tengan temor de Dios. ¿Ustedes lo creen así? Yo creo que es así. Y esa generación que viene por detrás, que son tus hijos, que son mis hijos, son los que tenemos que preparar para que ellos lleguen a esos lugares, para que ellos lleguen a esos lugares y sean las personas encargadas de darle consejo, de hablar. ¿Y por qué no de presidir una nación? ¿Por qué no de gobernar una provincia? ¿Por qué no ser el intendente de la ciudad? Porque a veces solamente lo vemos como algo para algunos. Pero posiblemente Dios también esté aquí trabajando en alguno de nosotros y posiblemente podamos ver algún futuro, algún futuro gobernante. Yo lo creo así y lo declaro en el nombre de Jesús. A veces esto que nos está sacudiendo como país, posiblemente pueda ser una excusa de Dios para que también nosotros como iglesia nos activemos. Para que nosotros como iglesia solamente dejemos de ser un pequeño pueblo muy feliz y empecemos a tomar acciones. Empecemos a orar, empecemos a aclamar, empecemos a movernos. ¿Vos lo crees así o no lo crees así? ¿O crees que a veces es casualidad o crees que a veces las cosas son dadas por un gobierno de turno? No, todas las cosas son permitidas por el Señor. Meses atrás o unos tiempos atrás escuchamos una predicación de Rubén y decíamos Nabucodonosor, siervo de Dios. Y Nabucodonosor no era cristiano, no era judío, pero dice la Biblia que había sido puesto por Dios. Entonces a veces iglesia entendemos que todas las cosas, aunque tenemos libre abeldrío, aunque nosotros podemos decidir qué hacemos, aunque nosotros tenemos el poder de decidir, también Dios acompaña ese libre abeldrío y no es un Dios que nos maneja como robot, sino que Él también, a través de nosotros, establece su reino y su voluntad. Y como iglesia tenemos que levantarnos en este tiempo, iglesia, y ser los voceros que el mundo necesita para nuevamente reconciliar a Dios con Él. Porque de alguna manera a veces no nos damos cuenta, pero nosotros como iglesia somos los encargados de que las personas se reconcilien con el Señor. Nosotros decimos acá a veces somos una gran familia, pero la verdad que a veces somos un pueblo muy feliz y no somos una gran familia. Para ser una gran familia debemos tomar acciones, debemos tomar medidas, debemos preocuparnos unos por los otros. Somos tan indiferentes. A veces no sabemos cómo se llaman del lado. ¿Cómo se llama el hermanito ese que grita con el bombo? Cuando falta hay un vacío. No te enfermes nunca, Susi. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, debemos romper con estructuras en nuestra vida. Debemos romper y ensanchar nuestras tiendas, ensanchar nuestra casa, nuestros límites. Yo lo creo así, iglesia. Y esta palabra tiene que ser para vos. Esta palabra tenés que tomarla. Esta palabra tiene que ser un rema para vos en esta mañana. Te quiero leer en 1 Juan 2, versículo 6. Y ahí dice la palabra de Dios. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? Bien, Johnny. Mal nato. Perdón, es una charla, pero está bien. Pero digo, está hablando de Jesús. Y Jesús fue un modelo para nosotros. La Biblia dice que todas las cosas que él hizo, la hizo como hombre sujetos al Espíritu. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros de que podamos seguir por el camino que él nos marcó. El siguiente versículo. ¿Cómo vivía el Señor? Jesús consideraba la oración, que la oración era más importante que la comida. Porque la Biblia dice que horas antes del desayuno, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a qué? ¿Donde se puso a qué? Ahora, el siguiente versículo. ¿No alcanzan a leer si no? Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para que lo oíble y para que lo sanara. ¿Y para qué lo sanara de sus enfermedades? Él, por su parte, solía retirarse de lugares solitarios para qué? Para orar. El siguiente versículo. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche, otra vez que en oración, ¿a quién? A Dios. La siguiente placa. Oró en funerales. Y los muertos, ¿qué? Resucitaron. Oró por cinco panes y dos peces. Y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Oró, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un Dios santo. La siguiente placa. ¿Habrá sido clave e importante la oración en la vida de Jesús? ¿Habrá sido importante y algo clave en el ministerio de él? ¿Saben que cada uno de los que estamos en este lugar, desde antes de que fuéramos conseguidos por nuestros padres, ya había algo puesto de Dios en tu vida. Ya había puesto ministerios, dones, talentos. Y no naciste por una casualidad, aunque muchos pudieran haber sido aparentemente, humanamente, fruto de la casualidad. Pero la Biblia dice, en el Salmo 139, en tu hambrón, vieron mis ojos. Señor, antes de que yo naciese, antes de que me formases, vos ya sabías quién iba a ser, lo que iba, el color de mis ojos, cómo iban a ser mis manos, mi pelo. Algunos no tienen mucho pelo, pero... Pero vos sabías todas las cosas. Uno más panza, menos panza. Pero el Señor sabía todas las cosas. Vos imagínate. Cuando vos te ves, y a veces luchás con muchos con tu altibajo, con tu forma de ser. ¿No has luchado con algo que no te gusta de tu cuerpo? ¿No has luchado con algo que no te gusta de tu carácter? ¿Será que Dios lo puso ahí porque se equivocó? Venía así, es un mal carácter. ¡Pum! ¡Pum! ¿A quién le toca? A ver, levante la mano, aquí quiere mal carácter. Le tocó justo ahí a uno, le tocó a Luis, le tocó al Leo, le tocó al iPad, no decir nada. El buen carácter, el marco. Hasta que sale en la cadena y se va a poner el líder para decirle a pastor. Lo siguiente. Te quiero hablar a algunos hombres que también oraron. Dice, Noé oró y Dios le dio un plano del arca de la liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y la hueste de un enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Daniel oró y la boca de los lones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba en el altar. David oró y derrotó Gólea en el campo de batalla de Filistea. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo de modo que se agregaron 3000 personas a la iglesia en un día. Pómosle eso de vuelta a ver. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo de modo que se agregaron 3000 personas en un día. Imagínense 3000 personas acá en este lugar. No entraríamos. La playa que vemos tan grande y espaciosa, las maestras se volarían locas. ¿Será que a veces nuestra iglesia, este lugar, no estamos preparados en espíritu para recibir esa cantidad de gente? ¿Será que Dios todavía tiene que hacer algo con nosotros? ¿Será que Dios tiene que romper con estructura? ¿Será que Dios tiene que movilizarnos a hacer algo más para que ocurran esas cosas? Mirá cuántas sillas va a hacer yo acá en este lugar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me quedo corto, posiblemente 20, 30 sillas. Y hay sillas apiladas atrás. ¿Lo podrá volver a hacer Dios en un día? El otro día Carlos me bendecía. A veces lo charlo a Carlos porque él sabe toda la historia de la iglesia. ¿Podré escribir un libro, Carlos? Algún día va a tener que escribir un libro. Pero él sabe todo. Es impresionante. Usted pregúntele a alguien. No es que sea el lucho aviré de la iglesia. Nada que ve. Es un hombre que sabe un montón. Y tampoco es que tenga tantos años. Sabes mucho. Pero Dios te puso ahí, Carlos, y te puso al lado de gente por algo. Yo no creo que haya visto todas las cosas que haya visto porque sí. Créeme que en esta mañana te lo quiero decir. Dios tiene un propósito con vos. Mucho más grande que vos pensás. Y a veces no te das cuenta, pero estás viendo desde lejos lo que Dios quiere que veas de cerca. Te lo digo así en esta mañana. Ni pensaba, simplemente te lo digo de parte de ese año. Pero otra vez me bendecía y me hablaba de algunos comienzos de una iglesia de Córdoba. Y en un momento de una campaña, un ciego recobró la vista. Y se levantó una iglesia con 300 personas. Al otro día, un paralítico caminó, 200 personas. Iglesia que se arma un día para otro. Y a veces nos cuesta a nosotros llegar a los 100. ¿Será que Dios nos quiere movilizar algo? ¿Será que Dios simplemente se conforma con que acá seamos una iglesia linda y debemos de acá renacer una familia en Cristo? Hay cosas que Dios necesita romper en nosotros para que seamos esa iglesia que se levanta en estos tiempos y hace la diferencia. Y vos decís, ¿todavía Dios me puede usar a mí? Lo más grande de este lugar posiblemente, Waldo, Nelly, ahí, Gerardo, que nos acompañan, Carlos. Y vos decís, bueno, posiblemente yo te he visto cosas para algún día escribir un libro que diga, bueno, esto es lo que Carlos vio. No, iglesia. No, Waldo. Dios tiene cosas para vos todavía, Gerardo. Yo creo que Dios tiene cosas para vos todavía. No has visto todas las cosas que Dios todavía te ha querido mostrar. José, hay mucho más todavía. Les hablo lo más grande posiblemente, no es que sean tan viejos, pero digo, son más grandes que los que estamos acá en este lugar. Y también a veces tenemos que aprender de ellos porque muchas veces nos han bendecido. Y posiblemente Carlos, en este charlo, a veces por ahí, me ha bendecido muchas veces, más de lo que pensás. Es que Dios se mueve de formas que a veces no pensamos. La siguiente placa es. ¿Será importante la oración para nosotros? ¿Será importante? En esta semana, sabés que hemos estado haciendo un esfuerzo con mi familia. No sé, pero yo me estaba movilizando y todas las noches, un momentito, separábamos un momento en un altar de oración. Y por ahí, indudablemente, no es que lo que más me gusta, todo, uno quisiera estar haciendo otra cosa, pero es la verdad. A veces nos cuesta. Nos cuesta separar ese tiempo de oración. Y lo llamaba Jonathan a la estrella, le sacaba su celular, esas cosas, apagaba todo. Un momento, dediquemos a Dios. Veinte minutos, media hora, quince minutos. Todos los días estuvo en ese promedio, pero intentamos como familia poder por un momento estar delante de la presencia de Dios y orar. Orar por nosotros como familia, orar por ustedes como iglesia. Y entiendo que es un desafío para mí también ser punta de flecha hoy en este lugar. En esta casa. Y no es fácil. Créanme que a veces que me dan ganas de tirar la toalla y decir, Señor, dásela a otro. Y te abro mi corazón. Es una cara que a veces parece que no fuera tan pesada, pero a veces pesada. Siento el peso. Sentimos con Gaby a veces cuando oramos por ustedes, cuando vemos que alguno no está como quisiéramos que esté. Y a veces también es nuestra preocupación. Yo pienso en mis hijos, pienso en ellas, pero también pienso en cada uno de ustedes. Y en la mañana cuando oro y cuando presento digo, Señor, bendecilo a Javier, bendecilo a María, bendecilo a Diego, a Débora, Señor, bendecilo a José, a Miriam, bendecilo a Leo, bendecilo a Gaby, bendecilo a Damián, bendecilo a Aldo. Y siempre estoy empezando por la gente que aún más está más cerquita y sigo hablando. Y bendecilo a Nelly, bendecilo a Dios. Y oramos por Nelly, y oramos por la vida de Ariel, por la vida de Mónica, y oramos por la vida de Édico, por la vida de José, por la vida de Anitta, por la vida de Pablo, y oramos por la vida de cada uno de ustedes. Y los levantamos en oración por Milena, por Luis. Y decimos, Señor, levantalos, bendecilos, activalos, movilizalos algo más. Por Emanuel, por ser así, le estamos orando por ustedes. Y no es fácil, la verdad que a veces preferiría hacer otras cosas, pero el Señor nos moviliza. Y por algo creo que Dios nos ha puesto en este lugar. ¿Sabes qué? Posiblemente vamos a poder hacer la siguiente placa. Y podrías hacer esta tu realidad. Ores ferviente, Món, podrías decir, Marco, ores fervientemente, pero no ocurrió nada. He escuchado esas palabras, eh. La verdad, no tengo notada. Dirán muchos con un poco de desánimo, o con mucho desánimo, porque a uno viene, no se viste. Otro podría decir, pedí sanidad y estoy peor. Pedí dinero y mira, creo que tengo menos que antes. Antes tenía dos dólares, ni dólares tengo, no tengo dolores. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a una persona para formar una familia, posiblemente es la oración de algunos. Y no encuentro a nadie. No me dan ni la hora. Podría decir algún joven que está acá. Pedí un buen hogar. Y mi hogar es un desastre. ¿Cuántos han pensado por lo menos una vez en esta semana alguna cosa así? Yo lo pienso a veces. No te quiero decir que esto no es que yo soy el ungido de Jehová y que nunca me pasa nada. Quisiera decirte eso, quisiera decirte que voy de gloria en gloria, pero a veces que voy de gloria casi en gloria. Siempre falta así un poquito, un casi para gloria, pero estamos ahí, intentando. Iglesia, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Cómo es la oración eficaz? Te has preguntado en algún momento, Señor, ¿cómo querés que ore? ¿Cómo querés? ¿Cómo es la oración que vos escuchás? Porque a veces te da la impresión de que parece que Dios había cambiado de canal. No estamos sincronizados. Nosotros vamos al canal 12, el Dios se va para el 8. Ponemos el canal 10, se va para el 12. Ponemos el 12, se va para el 120. Porque se vuelve a hacer el canal. No, nunca estamos en una conexión con el Dios. Nos cuesta, me cuesta. Estoy orando y digo, uy, es cierto que no pagué la luz, hoy es el último día. Señor, estoy orando y digo, uy, nata, es cierto que tiene que... Y el don, es cierto, y la estrellita, es cierto. Y en nuestra mente hay un conflicto, hay una lucha. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es espiritual. Pero también es un ejercicio en nosotros. También es un ejercicio. Si no lo empezás a hacer, nunca vas a superar los 15 minutos. Tiempo récord. Dice Johnny, hoy oré 12 minutos. 12 minutos y medio. ¡Wow! Era la gloria de Dios ahí, se dan viendo. En nata rompió la barrera de los 5 minutos. Vamos, nata por 6. A mí me cuesta, iglesia. Nos cuesta. Nos cuesta. A aquel que diga que no le cuesta, le vamos a tirar la piedra, no me agarré la piedra. Mirá lo que dice Marcos 14, 36. Dice, no seas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este es el espíritu de la oración eficaz. Este debería ser nuestra forma de orar, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que tiene el corazón del Padre para nosotros. Pero a veces no nos conocemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. No tenemos la más pálida idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Están conmigo? Posiblemente a uno de ustedes dicen, uy, sí, estamos ahí, pero la verdad es que a veces no tenemos ni idea de lo que Dios quiere con nosotros. Y creo que debe ser una preocupación para mí, para vos. Es saber qué quiere Dios para con tu vida en este tiempo. ¿Será que solamente se conforma con un curso más, con que leas la palabra, con que escuchemos canciones cristianas todo el día, con que cantemos coritos, con que le enseñemos a nuestros nietos la palabra? ¿Será todo eso? ¿Será todo lo que Dios tiene para vos? ¿Habrá algo más? ¿Habrá algo más? ¿Que solamente sea un buen tipo? ¿Y que la gente diga, qué lindo, qué bueno, qué liadito, que a mi casa es un amor? ¿Qué lindo el Esteban? El Uber de... Andan por todos lados, manejando. Chóqueles cinco. ¿Qué buenito que es? ¿Será todo lo que Dios tiene para vos? ¿Será vos decime? Y Dios te dirá, o sea, es todo. Leo, está dando una palabra, allí está dando una palabra a los adolescentes, ¿no? ¿Será todo eso? ¿Será que ya está, llegaste al techo? ¿Será que Dios tiene algo más? Es la pregunta que deberíamos hacer nosotros todos los días. Porque tenemos que romper con cosas. ¿Sabes que Dios te ha puesto en lugares que yo no puedo llegar? ¿Dónde te ha puesto en posiciones que yo no estoy? Aldo esta semana tuvo unas situaciones lindas en el trabajo, unas felicitaciones. ¿Será casualidad lo que estés ahí? ¿Será que solamente Dios quiere que sea un buen tipo, que tiene buenos logros y nada más? Hay más cosas de Dios. Y tenés que levantar tus manos y decir, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Si no lo crees y le tomas esta palabra, posiblemente tengas que ver a otro a hacer lo que Dios te pidió a vos quisieras. La siguiente placa, Nata. ¿Nuestras oraciones pueden ser estorbadas? ¿Será que posiblemente hay cosas que están estorbando nuestras oraciones? ¿Te ha sentido que algún momento sentís que los cielos son de bronce? ¿Te ha sentido? La siguiente placa, Nata. Mirá lo que dice la siguiente placa, Nata. Primera de Pedro 3.7. La versión de las Américas. Y vosotros, maridos, igualmente convivís de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un mazo más frágil, puesto que es mujer, donde dándole honor como a coheredad de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Habrá alguno que está tratando ásperamente a su esposa hoy? ¿Habrá alguno que está ofendiendo con palabras? Posiblemente tus oraciones están siendo estorbadas. Posiblemente tus oraciones no rompen la barrera del ciro raso de tu casa. Que esto no solamente sea una piedra para los varones. Mujer, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Sos la persona que dice la mujer sabia edifica su casa? ¿Estás siendo esa mujer sabia en tu casa? ¿Estás siendo esa mujer que edifica? ¿Esa mujer que es columna para sostener a tu esposo? ¿Esa mujer que es columna para sostener a tus hijos? Posiblemente tus oraciones son siendo estorbadas, porque no estás haciendo las cosas como deberías hacerlas. La siguiente placa dice lo siguiente. El que hiciera su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Has cerrado tu oído al clamor de alguien? ¿Has cerrado tu oído a la necesidad de otros? A veces estamos tan encerrados en nuestra propia burbuja que no alcanzamos a ver lo que otros pasan. ¿Sabés que hay personas en este lugar que a veces no han tenido que comer? ¿Sabías vos? Bueno, posiblemente a veces no te das cuenta porque vivimos en un universo paralelo. Estamos haciendo la nuestra, estamos pensando en lo que nos falda a nosotros, en lo que me duele la pata a mí, pero no importa si al otro te duele. Debemos romper con esas estructuras en medio de nosotros. Porque posiblemente, no digo que pueda ser eso, pero hay cosas que están estorbando tu oración, hay cosas que están estorbando tu intimidad, y tenemos que ser de las personas que limpien y quiten de en medio esas cosas que están estorbando. El siguiente versículo dice, Pedí y no recibiréis porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo una vez pedí, señor, déjame comprar, que mi papá pueda comprarme la Play 1, por favor. En ese momento era la Play 1. No voy a decir Play 0 porque era Play 1, ¿no? Y en ese momento el que tenía la Play 1 era el number one. En ese momento el que tenía la Play 1 era el más top. No salí nunca del Family Guy, ¿viste? Como que no llegaba nunca a la Play 1. Y cada vez que hacíamos el intento, teníamos que, con el Diego, así me acuerdo, juntábamos, ¿cuánto tenés hoy o cuántos autos lavaste hoy? A ver, tenía dos pesos el Diego. Entonces yo tenía dos pesos más, mi hermano tenía tres pesos, y alquilábamos la Play 1, y eso para nosotros era... ¿No es cierto, Diego? ¿Te acordás? El Diego decía, la vez tres autos esta semana para adquirir la Play 1 y el fin de semana. Y ahí amanecíamos orando en la presencia de Dios. Vos sabés que, bueno, hay veces que vimos el amanecer así. Me acuerdo jugando al futbolito, al pez. Yo no me acuerdo qué pez era, el pez 2001, el pez 2002. Algo un pez era, pero no me acuerdo cuál era, pero era nuestro... Ahora te voy a decir algo. Y Diego es mi testigo, no me podés dejar mentir. Y Gaby también es mi testigo. ¿Sabés qué hacíamos? ¿Sabés qué hacíamos? Antes de jugar. ¿Sabés qué hacíamos? ¿Se han juntado una vez a jugar a la Play acá? El gringo me mira así, con tremedio, así... Te vi justo, el gringo, te vi justo. ¿Sabés qué hacíamos antes de jugar a la Play? Diego, ¿qué hacíamos? Oramos. Oramos. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hacíamos? Para un Nata, para un Miquea, para un Valen, para un Johnny. Jugábamos. Veíamos películas. Pero antes, ¿qué hacíamos? Orábamos. Orábamos. Y vos sabés que, con nuestros errores... ¿Por qué yo tenía errores? Metí la pata muchas veces. ¿Pero sabés qué hacíamos antes de ponernos a jugar? Buscábamos de Dios. Y éramos un grupito y estábamos ahí, buscábamos. Después, capaz que jugábamos hasta las seis de la mañana, no sé, los amanecíamos dormidos. Porque en ese momento ni íbamos a morirles en la mañana ni íbamos a la tarde. Pero digo, y no sé, pero primero orábamos, buscábamos de Dios. Y había un clamor en nosotros por más de Dios. Y hubo un momento que estábamos postrados, arrodillados en la presencia de hoy. Teníamos errores, teníamos defectos. Pero en ese momento creo que Dios no miraba nuestros errores, no miraba nuestros defectos, no miraba si metíamos la pata. ¿Sabés lo que miraba? Miraba nuestro corazón. Y veía en nosotros un hambre. Y a veces cuando le hablo a Johnny, le digo, Nata, está bien que jugué con tus amigos. Jonathan, está bien que jugué con tus amigos, pero primero, papá, debes buscar de Dios. Le digo, un tiempito, un tiempito, marcan la diferencia, hijo. Y eso les digo yo a ellos, le digo, Jonathan, está bien, hijo, ven la película, disfruta. Pero primero hace la punta y si otro no lo hace, hace la voz. Pero debemos ser esas personas que marcan la diferencia. Y le tengo que decir a mis hijos, por favor, Nata, marcan la diferencia, hijo. Puede ser que tal vez por ahí tu celular encuentre otra mus, pero buscá de Dios, papá, buscá de Dios. Porque Dios tiene cosas para vos. Y a eso no nos damos cuenta, pero tiene que ser esa la base en nosotros, la oración. Posiblemente necesitas romper límites. Nata, la siguiente placa. Esta plaquita dice rompiendo los límites en la oración. Te hago una pregunta. ¿Te conformas con lo que has vivido de Dios hasta ahora? ¿Te conformas? Reciente charlaba, Carlos, pero te decía, viste muchas cosas de parte de Dios. Cosas lindas, cosas feas. Porque también como personas, los pastores fallamos, las iglesias fallamos. Pero cuántas cosas viste de parte de Dios que marcaron tu vida. Ahora, ¿será todo lo que Dios tiene para vos? ¿Sabes qué? Esa es la diferencia. En Dios no hay límites. En Dios no hay límites. Lo que antes podía ser para vos nuevo, mañana viene algo mejor. Y pasado mañana, algo mejor. Y está ahí esperando que vos lo encuentres. Está ahí esperando que Jonathan lo encuentre, hasta que Débora lo encuentre, hasta que Gaby lo encuentre, hasta que Pablo lo encuentre, hasta que Esteban lo encuentre. Pero estamos tan indiferentes. Pero hoy declaramos que vamos a empezar a ser una iglesia que rompa con los límites. Que rompa con los límites. Aquellos que en esta mañana digan, eso no es para mí. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu que pueda estar atacando tus pensamientos, tu mente. Y todo lo que quiera distraerte del propósito que Dios tiene para vos. Porque siempre en el reino, siempre en el reino de Dios va a haber más para tu vida. Siempre en el reino de Dios no va a haber un límite en el cual lo puedas vencer y atravesar. Porque siempre Dios tiene preparado algo nuevo para vos. Amén. La siguiente placa. Y te quiero simplemente decir lo siguiente. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y la versión, nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Me ha tocado hacer mi casa. En el momento cuando empecé. ¿Y sabes qué hice? ¿Y qué mejor? A ver, ¿cuánto me cobras de revoque grueso? Porque en ese momento era lo que medía el bolsillo. ¿Y cuánto sale el bolsillado? Y bueno, hagamos con el bolsillado. Y revocamos de adentro, de afuera. Y revocamos de adentro, nada más de adentro. O sea, afuera en ese noto, sigue el pasillo. ¿Sabes qué? El escatimar en gastos a veces, nos perjudica al horroplazo. Nos perjudica. ¿Y cuánto cobra este bañil? Y cobra 500. ¿Y el otro cuánto cobra? 150. Y debe ser bueno el de 150. Es más, hay otro que lo hace por 100. Me acuerdo una vez, estábamos en la casa orando y digo, Señor, estábamos leyendo sobre Noé, el arca de Noé. Y empezó a llover adentro de mi casa. Y dije, Señor, es un milagro. Dije, Padre, nos ha bendecido con un milagro, Señor, decía yo. Y se ve que este hombre, el albañil, el cariño albañil, se ve que no le puso sellador a una esquina del baño. Y bueno, se ve que el agua empezó a llover adentro de mi casa. No me da cuenta. Y digo, Señor, es un milagro. Y después de la Virgen que lagrimió así sangre, Señor, esto es lo más grosso que pueda haber. Y después nos dimos cuenta que había un desastre, que tuvimos que romper la pared y volver a pegar ese caño. Pero, ¿será que a veces hacemos eso con nuestra vida espiritual? ¿Será que a veces no nos damos cuenta? Y decimos, Señor, bueno, por lo menos hoy, hoy abrí la compuible. Hoy descargo una app que, antes de que prenda el celular, me hizo un versículo. Y ya está. Y me conformo con leer el devocional que manda Damien y Fedra. Porque está bárbaro el devocional. Gracias, chicos, por todo. Por cada mañana vender cienos con el devocional. Y ya con eso, la verdad, que mira, yo llevo así, de taquito. Y cuando voy a casa le digo, ¡pam! Es todo para vos. Es todo. Posiblemente usted está llamando esta mañana en Sancher. Los sitios esto tiene. Posiblemente usted está llamando esta mañana a construir de vuelta. A empezar a medir, a planificar, a sentarte. Y empezar a ver qué cosas tenés que corregir en tu vida para que se rompan esos límites que mucho tiempo te han costado romper. Porque, ¿sabes qué? Si hoy estás viendo goteras en tu casa, si estás viendo llueve del cielo, así posiblemente porque hay cosas en las cuales escatimaste, posiblemente rateaste algunas cosas. Y dijiste, ¡ay, bueno, esto no importa! Horar es cinco minutos. Total, los cinco minutos ya estamos. Ya pasamos el frente con cinco minutos. Dos minutos y medio y rompemos el récord. Y después vemos consecuencias cuando nuestros hijos están rebeldes, cuando no vemos que las cosas son como quisieran estar. Cuando vemos que tenemos baches por todos lados. ¿Y qué pasa con nuestro hijo que no se porta bien? Este viene cada vez peor. El Johnny viene cada vez peor. ¿Será porque tal vez escatimamos en gastos? ¿Será porque tal vez mequineamos en hacer cosas, en la oración, en la fe? Posiblemente no pusimos trabas. Posiblemente no pusimos obstáculos. Posiblemente le dejamos ser felices a nuestros hijos y después nos arrepentimos. ¿No pusimos como centro Cristo en nuestra casa? Hay algo que tenemos que romper esta mañana. Si no lo rompes vos, no lo puedo romper yo por vos. Lo tenés que romper vos. Yo no puedo extender los límites de tu casa. Te puedo dar un consejo. ¿Me lo podés tomar o no me lo podés tomar? Pero sos vos el encargado de romper los límites de tu casa. Sos vos el encargado de medir los anchos de tus paredes, los anchos de tus tiendas. Y decir, Señor, hoy la grande un metro más para allá. Y posiblemente este salón nos quede chico. Y digamos, Señor, esta paredcita le hagamos a Cimear y que la corra un metro más para allá. Y posiblemente no estás viendo nada. Y posiblemente ves que hay 20 sillas vacías todavía. Pero esa es la fe. Es ver con nuestros ojos algo que todavía no es físico, no se ha mostrado. Pero esa es la forma en que Dios quiere que nos movamos. El primer versículo que quiero decir es, la oración es para los hijos de Dios. Ya estamos terminando. Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron, enseñanos a orar, Jesús? Decirnos cómo tenemos que orar, cómo es la manera correcta. Y Dios le dio un modelo de oración y le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es una oración que muchos aprendimos como loritos. Pero no solamente era el repetir como loros, era mostrarnos una forma en la cual podíamos avanzar más. Y podíamos hacer que el cielo bajara a la tierra. La siguiente placa. Segundo, la oración eficaz es ofrecida con fe. La Biblia dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y así lo obtendrán. El doctor, el pastor, John Gichón, en un momento escribe en su libro La Cuarta Dimensión. Él cuenta un ejemplo. Dice, Señor, en un momento estaba pidiendo una camioneta y no la recibía, no la recibía, no la recibía y no venía nada. Y me acuerdo que me dijeron, anda al medio de la universidad, hay una mujer, una intercesora, que ella está orando. Y siempre Dios le contesta las oraciones. Anda y verla a ella. Y este hombre fue, el doctor Cho fue, habló con esta mujer. Esta mujer le dijo, qué bueno, ¿y qué estás necesitando? Necesito una camioneta para ir a evangelizar. Ay, ¿de qué corolla querés la camioneta? La verdad que no se me había ocurrido. ¿Y cuántos asientos querés que tenga? Creo que dos. ¿Y la rueda? Bueno, con tres, no digamos con tres, no regalamos, tiene que ser cuatro. Pero por lo menos sí. Entonces él se dio cuenta, se dio cuenta que no estaba pidiendo en fe, que no estaba dimensionando su milagro. Y sabés que esta mujer le dijo, la fe es como un embarazo. Cuando sos mamá y sabés que tenés al bebé en tu vientre, no lo ves. Pero tenés la esperanza de nueve meses, cuando el bebé nazca y da luz, podés verlo. Y así, las mamás se sienten ya que son mamás. Los papás se nos cuesta más. Es como que todavía hasta que no vemos que sale el chiquito y decimos, ahora sí papá. Porque me acuerdo cuando yo lo vi a Jonathan en los brazos por primera vez, ahí como que hizo todo un... Ahora soy padre. Pero Gaby ya era mamá, apenas lo concibió. Apenas empezó a sentir ya que ya era mamá, ella se sentía mamá. Esa es la forma que Dios quiere que te sientas. Que aunque no lo veas, lo puedas dimensionar en fe. Muchos de ustedes han pedido una camioneta acá. Y si no te dijera... Yo sabés que estabas esperando que me dijeras el color de la camioneta. Estabas esperando que me dijeras para qué la necesitas. Estabas esperando para qué querías la casa. ¿Cuántas piezas querías que tuviera? No sé, no digo que sea el estorbo. Pero posiblemente Dios nos está desafiando más. Posiblemente Dios quiera romper con esos límites. Lo tercero. La oración, nina, me camana de un corazón obediente. La Biblia dice, y si recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás queriendo agradar a Dios con tu corazón? ¿Estás queriendo seguir sus preceptos? ¿Estás queriendo intentar agradar a Dios con tu vida? ¿O solamente vas en búsqueda de la varita mágica? Y decir, este domingo voy a la iglesia porque posiblemente Dios me toque con su varita y diga, saca, sin, boom, y chum. Y hoy somos libres. Y este espíritu que me está molestando hoy se vaya. Y posiblemente aunque estoy seco, hoy diga, Señor, bueno, me toques con la varita y un hermano que tenga misericordia me tire unos 100 dólares en el bolsillo. Sería un milagrazo decir, bueno, si alguno lo quiere, por favor, aquí estoy. Cuarto, nada. Debemos orar en el nombre de Cristo. Jesús dijo, cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Vuelvan a pedir en oración, en el nombre de Cristo. Y empiecen a ver de parte de Dios los milagros que Dios tiene para ustedes. A veces nos pasa, pero debemos empezar a romper una vez más con esas estructuras. La siguiente placa, quinto. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Aún nuestro Señor, en contra de lo que sentía en el momento, dijo, Padre mío, si es posible evitar que yo heba este trago amargo, pero primero que hagasé tu voluntad. Señor, estoy pasando una situación difícil. Y yo quiero salir de esto. ¿Te guste o no te guste, Padre? ¿Se entiende? Mira, te doy hasta el 22 de agosto para que solucione este problema. Antes de que vengan los vientos. Antes de que venga Doña Rosa. Quiero reparar ese techo antes de que venga porque no aguanta trago antes nada más. Así que, Padre, te meto el ultimátum. Pero a veces oramos así. Yo he orado así. Y a veces me volví y digo, Señor, perdóname. Señor, sé que tu voluntad es perfecta. Y si hay cosas que todavía no me han llegado, es porque vos estáis tratando conmigo. Si hay puertas que se han cerrado, es porque posiblemente estás tratando con mi corazón. Si todavía hay puertas que no se han abierto, es porque posiblemente hay algo más que estás demandando de mí. Porque todavía Dios tiene que seguir tratando con nosotros como humanos. Como personas duras de corazón. Lo siguiente. Y por último, nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. ¿Sabes que muchas veces hemos orado de una forma egoísta? Señor, sáname. Pero ¿para qué quieres que te sane? Para que la gloria de Dios sea manifiesta. Para que Dios se glorifique. Para que los que dijeron alguna vez y me señalaron, digan, no hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. ¿Amén? ¿Amén? La oración modelo que Dios nos ha dado finaliza así, diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos darle la gloria a Dios. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y por último, ¿cuándo debemos orar? ¿Sabes que debemos orar en tiempos de adversidad? Para no volvernos personas sin fe e incrédulas. Debemos orar en tiempos de prosperidad. Para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro. Para no volvernos temerosos y dubitativos. Necesitamos orar en tiempos de seguridad para no volvernos autosuficientes. Porque no nos damos cuenta, pero cuando la bajita da mucha leche, dejamos de orar. Dejamos de clamar. Y no nos damos cuenta. Pero aún el diablo se vale esas cosas. Para atendernos una trampa. La última placa, Nata, estamos terminando con esto. Oremos en todo el tiempo. Nuestra nación necesita que nos levantemos. No solamente en oración. ¿Puedes poner la placa nueva, Nata, en la primera placa? Sino en oración. Por acción.